La ola de calor, bautizada como Apocalipsis, ha llegado este miércoles a Roma y se extiende por Italia con picos de hasta 40 grados, situación que se mantendrá hasta agosto y que se ve agravado por la permanente sequía y el aumento de los incendios. Nueve ciudades italianas entraron este miércoles en el nivel de emergencia máximo por el calor, entre ellas la capital italiana, Bolonia, Florencia, Génova y Turín. La alerta máxima se extenderá en los próximos días hasta llegar a 16 municipios el viernes, un alza constante desde que las masas de aire calientes procedentes del desierto del Sáhara golpearon el país hace más de una semana. El calor en Roma se ha notado desde primera hora de la mañana, cuando los termómetros alcanzaron los 35 grados. Además, en las últimas horas Italia ha sufrido 15 grandes incendios de norte a sur, uno de los más grandes en la Toscana, en el centro, mientras que la región más afectada por los Juegos es Campania, en el sur. Esta situación se ve agravada por unas sequías sin precedentes en las últimas siete décadas, sobre todo en la zona norte del país y en la cuenca del Po, su principal río.